Hola amigos, ya podemos hacer la misión, para conseguir la máscara de calabaza. Para poder obtenerlo, deberemos tener una victoria en el juego del círculo. Tendremos que ser el último en sobrevivir. Nos acercaremos a la zona a esperar para que empiece el juego. Que tengan suerte amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis. Gracias.